No es gratuito ni es lateral que se hayan ensañado de esta manera con la cultura, con el arte, con el cine nacional. No es gratuito ni simplemente presupuestario o del orden del ajuste que estén atacando a la universidad pública. Porque saben bien, ellos saben bien, que si permanece firme y sólida nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra percepción y nuestro sentido y sentimiento de soberanía, si sigue en pie la educación pública gratuita de calidad, saben muy bien que no van a poder derrotar al pueblo argentino. Ellos lo saben bien, nosotros también. Por eso estamos acá para defender a la cultura en solidaridad con los trabajadores de la cultura y la comunicación. Estamos acá para rechazar la intervención de los medios públicos, para defender y comprometernos con el polo de producción audiovisual, para defender los institutos y organismos descentralizados de la cultura y la comunicación. Si lo vienen a romper, lo vamos a reconstruir. En la provincia de Buenos Aires no se cierra una biblioteca, un teatro. En la provincia de Buenos Aires se sostiene en los centros culturales, la cultura comunitaria en la provincia de Buenos Aires. Educación pública, salud pública, producción y trabajo. Gracias. Gracias.